en el Estado de México, en la Ciudad de México y en muchos estados de la República Mexicana. Feminicidios es el tema. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el asesinato de mujeres y por cualquier cosita, por quítame una paja. La manera de violar los derechos de las mujeres ha sido pavoroso en estos últimos años. ¿Qué ha hecho la autoridad? Bueno, dista mucho de haber autoridad en este tema en la República Mexicana. Vamos a tener a María Teresa Paredes Hernández, ella es abogada de Estrategia Legal Integral AC, es defensora de los derechos humanos y ya le tenemos afortunadamente en la línea y vamos a platicar con ella. Tere Paredes, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes a todos. Muchito. Se ha ido exacerbando el Estado de México. La verdad es lo que ha permeado. Tiene cifras de cómo se ha ido moviendo estos hechos del Estado de México, sobre todo porque estamos muy... ...que si necesita Carla... ...hay... ...para poder... ...y resulta que aparece en una maleta, la enmaletan, y... ...sociedad... ...muy dolidos porque no es posible que nos esté sucediendo... ...mexicana. ¿Dónde está el Presidente de la República? ¿Dónde está el Gobernador del Estado de México, Rubí El Ávila, que presenta... ...cuenta maravillas, como si estuviéramos viviendo en otro mundo o en otro país? ¿Nos podrías dar un panorama de cómo están las cosas, Tere? Fíjate, Eduardo, que es muy lamentable el tema del feminicidio. Y efectivamente, en el Estado de México, es uno de los estados en los que más noticias... ...hemos tenido de este tipo de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y mira, es muy terrible el tema, porque a la mujer generalmente la matan... ...aquellas personas a las que les brindó la confianza. O sea, aquellos que están cerca de ellas. Claro, y aquellos que tenían la obligación de cuidarlas, de protegerlas. Desgraciadamente, la mujer, muchas veces, cuando es víctima de violencia, nunca piensa que pueden acabar con su vida, ¿verdad? Que hay amores que matan. Entonces, pues ese es el tema. Y en el caso, por ejemplo, de Karen, tan lamentable, ¿verdad? Una chica tan joven. Diecinueve años de edad, Karen Rebeca Esquivel Espinosa, de Los Monteros. Así es. Fíjate que tenemos unas estadísticas que algunas organizaciones han denunciado. Y señalan que alrededor de seis mujeres son asesinadas cada día en México. ¿Seis mujeres todos los días? Sí. Es pavoroso, ¿eh? En los años, en el año 2013, fueron asesinadas 3.893 mujeres. Sí. Son brutales las formas, generalmente por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes. El 16% de las mujeres murieron de un balazo y el 38% restante, las autoridades ni siquiera informan sobre la causa de la muerte. Fíjate que tenemos en México antecedentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que fomenta el feminicidio? Sí lo fomenta la impunidad. La no actuación de las autoridades. Fíjate que hace algunos meses se tuvo conocimiento de una niña, porque Catepec también es un lugar muy violento para las mujeres, es un lugar muy peligroso, que esta niña fue violada. Posteriormente, su agresor, que era un vecino, era una niña de 13 años, huye del lugar. O sea, van los padres de esta chiquitina y presentan denuncia. Sí, y el agresor huye del lugar. Las autoridades no hicieron absolutamente nada, no hicieron una investigación, y como a los dos o tres meses regresa el agresor, se encuentra de frente con la niña y la amenaza, y le dice, Oye, si tú no retiras esa denuncia, yo te voy a matar. Ajá. Obviamente los padres vuelven a acudir con la niña a la... Al Ministerio Público. Claro. Para denunciar las amenazas. Pero tampoco hicieron nada. La niña, como a los 20 días, amaneció un día muerto. Entonces, pues todos pensaríamos, ¿verdad?, que la mató el mismo agresor, ¿verdad?, que cumplió su amenaza. Pero resulta que cuando el padre va a recoger el cuerpo de la niña, le dicen, aquí están las pertenencias de la niña, y le entregan, entre otras cosas, una chamarrita. Y él dice, no. Esa chamarra no es de mi hija, pero sí sé de quién es. Es de uno de sus amiguitos, vecinitos, de toda la vida. Yo le pregunté si ese día la vio, y él dijo, no, no la vi. Entonces, ahora sí, va la policía y... Confiesa que efectivamente, él y otro vecinito fueron a una fiesta con la niña, y al salir le dijeron, oye, pues que ya tuviste relaciones sexuales, danos oportunidad de probar contigo, ¿verdad? Ella se niega, violan, y después se arrepienten y les da miedo, y la matan. Para evitar de que pudiera ir a denunciarlos. Así es. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿quién la mató? Es ahí cuando entra el término de que el Estado permite que este... ...se fructifique. Esta es la que hace que más personas se animen a agredir a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se castiga el delito de feminicidio en México, Eduardo? Mira... ...a una ley de violencia del Estado de México, pues, se va a castigar conforme al artículo 325 del Código Penal Federal. Sí. Y nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y entonces, ahora nos vamos, ¿y cuándo se considera que privar de la vida a una mujer es por cuestiones de género? Y ahí mismo trae las hipótesis, ¿verdad? Y nos dice que cuando presentan signos de violencia sexual de cualquier tipo. Cuando se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando haya existido una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima. O una relación afectiva o de confianza. Cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Cuando la víctima haya sido incomunicada, es decir, cuando previamente haya sido privada de la libertad. Que es el caso de Karen, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ok. Cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Es así como se puede decir que ese homicidio, bueno, perdón, que ese feminicidio, esa privación de la vida en contra de la mujer se tipifica por razón de género y por ello se debe de castigar como un feminicidio que tiene una pena alta. Sí. Tiene una pena de entre 40 y 60 años de prisión. Y de 500 días de multa. Fíjate qué absurda la multa, ¿no? Sí, realmente, mira, ahorita estoy tratando de procesar toda la información que nos estás dando, porque lo que ha venido sucediendo es en función de la impunidad, es decir, la no acción de la autoridad, del Ministerio Público, de la persecución del delito, de los jueces de llevar a juicio a aquellos que hayan delinquido de esta manera y dar un castigo ejemplar para que no se pueda seguir repitiendo. Vemos que no sucede así y el gobernador Herubiel Ávila pues sale campantemente a dar sus números, a decir que todo está muy bien, pero vemos que se está padeciendo en el Estado de México un problema gravísimo, Tere. Tú como defensora de los derechos humanos, ¿qué acciones has tomado en el Estado de México? Y luego le vamos a entrar a lo del Distrito Federal, ¿eh? Bueno, mira, en el Estado de México está sucediendo una situación muy peculiar. Yo como defensora de derechos humanos no veo que avancen las investigaciones de todos los casos. Se le achaca al gobernador que no ha tenido la fortaleza y el ímpetu para hacer cumplir el Estado de Derecho y simplemente ha dejado que corran las cosas. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que ahí es una cuestión de la procuración de justicia específicamente en el área de institución. Que depende del Ejecutivo. Claro, por supuesto, aunque hay un límite de responsabilidad, ¿no? Pero aquí la situación es, ¿cuántas mujeres han sido encontradas, cuántas niñas, cuántas jóvenes, en aquel canal tan famoso que es el Río de los Remedios, ¿verdad? Sí. Y es en el tema del Estado de México. Ecatepec es la ciudad, es decir, es una ciudad la más peligrosa de todo el mundo. Así lo consideran las estadísticas. Así es, ¿tú sabes que tan solo las ciudades de Ecatepec y Nezahualcóyotl rebasa la población de la capital, que es Toluca? Sí, sí, por supuesto, es una entidad bastante poblada y hay que tomar en consideración que la mayoría es clase media, ¿no? Sí, claro. Y hay un 1, o sea, hay un porcentaje de el 1.6 personas que alcanzan la justicia, que hay sentencia. Nada más 1.6 personas que están sentenciadas. Es decir, el caso no llega ni siquiera al ciento. Así es. Entonces, esto es muy grave. Así es, por supuesto, es que hay una sensibilidad en la Procuración de Justicia, pero también hay una sensibilidad en lo que es la Administración de Justicia. Y nos enfrentamos a cuestiones donde desconocen los derechos que le otorga la Ley General de Víctimas a las víctimas. Que desconocen los protocolos de actuación, que desconocen la forma en que deben de tratar. ¿Tú te imaginas a los padres de estas niñas, a las madres, que muchas veces no son escuchadas? O que son escuchadas, pero realmente no hay ningún avance en la investigación. O que les piden dinero para poder actuar, ¿no? El mismo MP le dice, es que no tenemos presupuesto. Denos para la gasolina, le dicen los agentes ministeriales, ¿no? Para la torta, tenemos que desplazarnos. Y le empiezo a la familia, además de haber sido abusivos, simplemente no hay juicio. Realmente. Tere Paredes, tú como defensora de los derechos humanos, ¿qué acciones se pueden tomar como para llevar ante las autoridades, ante los jueces, a los ministerios públicos y a los agentes ministeriales que no están cumpliendo con su trabajo? ¿Por qué esto no se puede quedar así, Tere? Una de las cosas que se deben de hacer, yo he tenido dos casos emblemáticos de feminicidio en el Estado de México. Y la verdad, la deficiencia ha estado precisamente en lo que es la Procuración de Justicia. ¿Por qué? Porque en uno de los casos, imagínate, la mamá encontró en el CEMEFO, en el anfiteatro del Estado de México, a su hija. Y dijo, esa es mi hija. Y entonces dijeron, no, no puede ser su hija, ¿verdad? Le dijo el perito. Y la mamá siguió buscando a la hija. Y dos años después resultó que efectivamente era el cadáver de la hija. ¿Tú sabes que le pudo evitar dos años de sufrimiento a esa madre? No quiere decir que porque la encuentre se deje de ser víctima a esa madre. Claro. Pero no es lo mismo saber dónde está su hijo, dónde descansan sus restos, a estar dos años buscándose. Oye, pero si ella identificó el cadáver, ¿por qué es que la autoridad no le hizo una prueba de ADN para determinar y constatar que efectivamente era o no era? Porque no tienen la debida preparación. Porque les falta la sensibilidad. Oye, si un padre te lo está diciendo, pues por lo menos agota, ¿verdad? Ese análisis. Aparte, a los familiares se les hacen los análisis de ADN y se supone que cuando encuentran víctimas, pues van haciendo comparativas. Y muchas veces así van viendo qué ADN corresponde a los padres, ¿verdad? Sí. También el otro caso que fue muy sonado fue el de un microbusero que mataba a chiquitas. Y su microbus trabajaba de Valle Dorado a Chapultepec. ¿Saben que desde la segunda víctima, esta persona fue detectada como que era el chofer de un microbus? No tenía ni la menor idea. Jamás. No fue hasta que un día le regaló a su pareja un celular. Y en el celular iba la fotografía de una de las chicas desaparecidas. La pareja y lo cabos, si molesta, fue a denunciarlo. Y así fue como se conoció este asunto. Y como resolvió la Policía Ministerial del Estado de México, el asunto colgándose la medalla, ¿no? Tere Paredes, yo te agradezco infinitamente que hayas platicado con nosotros, compartir datos duros y la información de lo que está sucediendo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le demos seguimiento. No podemos seguir callados. Como sociedad tenemos que alzar la voz, que se conozca lo que está sucediendo, para que las autoridades se vean obligadas a cumplir con su obligación. Y aquellos que no, que iniciemos demandas colectivas, Tere, por tu asociación, Defensora de Derechos Humanos, donde metamos a la cárcel a los ministerios públicos o al mismo gobernador del Estado de México, si no están protegiendo la vida de sus gobernados. Yo te pediría, por favor, Tere Paredes, que nos hicieras el favor de acompañar en esta mesa de trabajo. Claro que sí. Yo invitaría a todas esas organizaciones, a todas esas madres activistas, a que se unieran a este tema, aprovechando, ¿verdad?, que tú tan gentilmente y tan sensible como eres en estos temas, abres este espacio para que hablemos, para que alzemos la voz por todas esas mujeres que han sido asesinadas de esta manera tan brutal. Muchísimas gracias, Eduardo. Aquí, María Teresa Paredes Hernández, abogada. Ella tiene maestría en Derecho y es la titular de Estrategia Legal Integral AC Internacional. Muchísimas gracias, Tere, por haber estado con nosotros. No podemos dejar de leer.